Nos encontramos en la municipalidad de la localidad de Alicia, esta Alicia que está en el marco, en clave de Centenario, Alicia Centenaria, estamos contándoles a través de nuestro perfil distintos acontecimientos que ustedes fueron organizando desde la municipalidad, estamos con Diego Guiñanes, Diego, el Presidente del Honorable Consejo Deliberante y Presidente de la Cofipro también. Y bueno, a ver, en el marco de este Centenario, ¿qué es lo que está restando para seguir invitando a la gente? Bueno, primero agradecerle porque siempre estuvieron todo el año con nosotros en este trayecto del día de agosto. Bueno, ahora nos está quedando, como todas las fechas que venimos trabajando, que fue un año bastante duro, pero lo logramos, hemos logrado ya llegar a la fecha. Nosotros nos estaría quedando el 3 de agosto, el 3 de agosto nos quedaría el festejo de los 100 años de la Federación Agraria, donde van a venir figuras de la Nación a visitarlos y donde se va a culminar con una cena. Eso es lo que respecta a los 100 años de la Federación Agraria. Luego, el día 16 de agosto, el grupo Lágrimas y Sonrisa va a estrenar una obra encomerando al Centenario, que se va a dar el viernes 16 de agosto y posiblemente se vuelva a reponer nuevamente en el verano sobre el andén del ferrocarril, que puede ser en noviembre o en diciembre. Luego, tenemos el día 18 de agosto, la avenida del Padre Darío, donde va a festejar sus 50 años de sacerdote acá en Alicia. El 18 de agosto, en el Cluñón, en una cena a la americana. En Alicia, tenemos muchas cosas por las que sentirnos orgullosos. Aquí, todo se construye con esfuerzo. Nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Hoy, nos sentimos orgullosos de nuestra gente. Gente que trabaja, que sueña, que lucha, que cree. Gente que hace grande a estas tierras. Festejemos el Centenario y sigamos creciendo juntos.